Desde la página de resultados vamos ahora a la opción leer en línea para ver algunas posibilidades que ofrece la plataforma. En el menú superior hay una serie de botones útiles. Por ejemplo, un cursor para navegar entre las páginas que también nos permite ingresar un número específico. Podemos agregar marcadores para resaltar las páginas que nos interesen, como si se tratara de un señalador en un libro impreso. También podemos resaltar el texto en distintos colores. Estos resaltados, al igual que las marcas como señaladores recién vistos, quedarán guardados para futuras sesiones porque se asocian a nuestro perfil cada vez que ingresamos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña. Al seleccionar un fragmento podemos copiarlo a un portapapeles. Luego lo podremos pegar en un procesador de texto. También podemos agregar notas a una selección. Nuevamente, estas notas serán recuperadas cuando iniciemos sesión en la plataforma al quedar asociadas a nuestro perfil. Con imprimir a PDF descargamos en este formato una selección del libro. Siempre se indica el máximo de páginas permitido. Resulta muy útil cuando creemos la bibliografía para nuestros trabajos o en nuestra tesis, la opción obtener cita, que nos permite citar el libro en los formatos más conocidos. Veamos ahora algunas funciones de la barra lateral izquierda. Por ejemplo, podemos buscar términos dentro del texto. También desde la misma barra podemos volver a las anotaciones y marcas que hayamos hecho previamente. En el mismo lugar encontramos un índice para explorar los contenidos. Descargamos. 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 Descargamos.